En horas de la madrugada se registró un supuesto hecho punible de robo agravado en el interior de una vivienda situada en el barrio San Isidro, fracción Los Espinillos de esta ciudad, resultando víctima de tres personas de nombres Aldina Ramírez de Barquerinero, Rafael Osmar Barquerinero Ramírez, Mirta Elizabeth Barquerinero Ramírez, todos paraguayos mayores de edad. Consistente en el robo de dinero en efectivo, la suma aproximada de 3 millones de guaraníes, dos relojes de oro y plata de la marca Viceroy, tres anillos de oro, dos teléfonos celulares de la marca Samsung, modelo Galaxy J7, color dorado y el otro color dorado y blanco respectivamente. Aparentemente ambos teléfonos sin uso, se indicando como supuestos autores a cuatro personas de sexo masculino encapuchados con armas largas, quienes vestían prendas de color oscuro, según refirieron las víctimas. Los mismos manifestaron que se encontraban, siendo a las 0 a 2 horas aproximadamente de la madrugada, en el interior de la casa, momento en que escucharon un ruido en la puerta principal, por lo que salieron a verificar y en ese momento escucharon una detonación, presumiblemente un disparo de armas de fuego, donde ya ahí explosionó el cristal de la ventana, según manifestaron, y rompieron a la vivienda tres personas de sexo masculino fuertemente armados, quienes los redujeron y despojaron de todo lo mencionado. Estas personas llegaron recientemente de España, ¿la armación que se maneja? Aparentemente es a lo que refirieron, y cabe mencionar que no se descarta que se trataría del mismo grupo que había cometido un hecho similar en el mismo barrio, días atrás, donde también las víctimas habían mencionado que se trataban de cuatro personas de sexo masculino, donde resaltaron una peculiaridad, que ellos vestían uniformes aparentemente de tono militar, describieron camperas de uso de instituciones castrense, pantalones tácticos de color verde olivo, botas, y el porte que tenían, la forma de terciar un arma larga, era muy llamativo, según lo que dijeron las víctimas. Entonces, este departamento ya se encuentra tras las pistas de estas personas, y no se descartan que en las próximas horas se estén realizando varios allanamientos.